Hey, what's up amigos? Joe Pérez aquí, anfitrión de Vamos al Mambo. Ya sea tu proyecto dentro de tu casa, fuera de tu hogar o te vas en vacaciones. Yo te voy a ayudar con esos proyectos. Esta es la parte 2 de nuestros cuadros decorativos. En el día de hoy vamos a estar instalando estos cuadros a nuestra pared. La primera parte, el enlace está aquí. Si todavía no lo han visto, denle ahí. En ese primer video le enseño cómo medir la pared, cómo cortar la madera, cómo figurar los espacios y cuánta madera usted necesita para que le quede esto perfecto. Si aún no se has suscrito, dele a ese botón, suscríbase, dele a like y también dele a esa campana para que sea notificado cuando vuelva otra vez con los futuros videos. Como siempre digo, vamos al Mambo. Tintirin, tintín, tintín. Con una cinta métrica simplemente yo puedo medir. Busco 4 pulgadas, marco 4 pulgadas ahí y entonces así la parte de abajo marco una línea de 4 pulgadas. Eso pasa. Va a ser que quede, por ejemplo, una cruz. Ahí entonces la parte de arriba la pongo en la misma cruz y ahí tengo mi espacio, pero eso es propenso a muchos errores, especialmente cuando vamos a hacer tantos cuadros. Lo otro que usted puede hacer es, puede cortar dos pedazos de madera, 4 pulgadas y entonces lo que va a hacer es que va a colocar uno a la parte izquierda y otro a la parte de arriba y entonces va creando, básicamente, el espacio 4 y 4 y entonces ahí ponemos nuestra madera. Fíjese como yo estoy aguantando con la mano completa porque tengo que aguantar ambos bloques. Lo puede hacer de esa manera. O si usted tiene un poco de tiempo, tiene la facilidad y un poco de creatividad, usted puede entonces cortarse un pedazo de madera que tenga 4 pulgadas de un lado y 4 pulgadas de otro. Entonces, así se nos hace. Bien fácil. Porque lo único que tengo que hacer es aguantarlo ahí, miren, con un solo dedo. Y ahí, básicamente, voy a colocar mi primer pedazo de madera. Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si usted tiene una pistola de batería para clavos, perfecto. Si no, pues entonces la de aire, por supuesto. Último recurso, si es que no la puede pedir prestada o rentar, por ejemplo, a una de las tiendas grandes que rentan, entonces usted puede utilizar una pega como la misma. y entonces lo que va a hacer es que una vez que usted encuentra eso y ponga su pega en la parte de atrás, venga, lo coloca así, de esta manera. ¿Ok? Esa pega pega bastante rápido, agarra la pared. Entonces, yo le aconsejo de que cuidadosamente le ponga unos 3 pedazos de tape de pintor, el verde, pienso que es mejor y entonces así pues lo pega a la pared. No le sugiero que lo haga de esa manera, le sugiero que le ponga los clavitos porque se queda entonces más permanente, pero también podría bregar de esa manera, así que necesita hacerlo. Lo otro que necesita hacer es no se confunda de madera. Acuérdense que tenemos 19 pulgadas de el vertical y el horizontal salieron a 22 y 3 cuartos. no nos vamos a confundir en usar la madera equivocada. ¿Ok? Entonces, nuestra primera madera la vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí está nuestra primera madera. Aquí colocamos la segunda. Fíjese bien que usted quiere poner el clavo no encima de su dedo. Voy a verificar. Acuérdense que todas las paredes no son iguales. Es posible que tenga que darle un ajuste. Ahí. Darle un ajuste por motivo de las paredes y también la parte de abajo. las casas de las paredes de los pisos de los techos todos son imperfectos o nosotros queremos que quede a perfección o siempre tenga un nivel con usted. Ahora bien siempre siempre utilizamos nuestro bloque aquí la pared nos está molestando. Voy a tener que usar el nivel. lo demás simplemente es repetitivo. ¡Suscríbete! Si se van fijando cuando pego mi clavo a la pared aquí lo pongo más o menos de una manera de esta aquí lo pongo este ángulo y aquí este ángulo así entonces no permite que se corra la madera. Una de las cosas que usted puede hacer es ponerle un poco de pega a la parte de atrás de la madera cosa que así entonces quede mucho mejor pegado pero la mayoría de las personas no hacen eso. Eso lo voy a estar haciendo en las próximas cajones. como ven amigos ya tenemos ya tenemos nuestro primero ahora básicamente lo que tenemos que hacer es otra vez nuestro molde lo colocamos el próximo de esta manera así entonces verificamos que tenemos el correcto básicamente ahí tenemos nuestro primer nuestra primera madera básicamente queremos verificar siempre verificamos que el horizontal que lo que vamos a utilizar es el horizontal y el vertical para no dañar nuestra madera ahí como vemos esto básicamente ya tenemos la primera parte así lo vamos a hacer uno para la parte de abajo otro vamos aquí a la parte de arriba entonces quiero asegurar que estos no se abran se van a poner uno aquí para que entonces aprieten esta parte ok 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 ya tenemos dos va a ser lo mismo por el resto de los cuatro cuadros que nos faltan les voy a dar rapidito ya volvemos cuando terminemos vamos a ver ok, para propósito de nuestra demostración y vamos a ver si funciona solamente la pega para aquellos de ustedes que no tengan la pistola ya sea de aire o de baterías vamos entonces a colocar pegamento llegado el momento de la verdad es la última acá vamos a ver si nuestras medidas o son perfectas o casi perfectas siempre hay un margen de error por motivos otra vez que no hay nada perfecto estas paredes pueden estar una más arriba que otra de diferentes medidas vamos a poner nuestro bloque aquí asegurarnos y entonces vamos a proceder a pegar ok como les dije esa pega agarra bastante rápido entonces lo que queremos hacer es buscar nuestro nivel vamos a tener que hacerlo una a una para que el peso de nuestro bloque no la baje entonces vamos a tratar de colocarlas perfectamente aquí ahí está el nivel quiero verificar el nivel aquí de una y la otra ok como les dije la pega agarra bastante bien este es el tape que me gusta el tape de pintor el azul se sale demasiado muy rápido y cuando usted está pintando y va a ser un un edge una línea el azul también la pintura se mete por debajo este verde va un poquito más caro pero es lo encuentro bastante perfecto ahora voy a pegar ahí y vamos a ver si esto nos va a funcionar ok para que no se me mueva le voy a poner tres ahí así procedemos entonces con el próximo vamos a ver otra vez ahí mi próximo pedazo de madera aquí vamos a hacer una cosita aquí vamos a tratar de apretar estas dos maderas juntas solo voy a poner un poco de pegamento aquí en las esquinas porque no estamos utilizando los clavitos aquí vamos a hacer Como pueden ver ahí, este es el pegamento, le puse también un poco en las esquinas y el último pedazo, lo vamos a juntar todos los cuadros, que queden bien retaditos. Que estas líneas nos queden perfectas. Porque si nos queda perfecta, así no tenemos que arreglar tanto. Y ahora le vamos a poner el tape. Para aquellos que no tienen la pistola una vez más, pueden hacerlo de esta manera. Pueden utilizar el tape. Después que todo quede anivelado, le ponen bastante pega. Y entonces lo ponen a la pared, ponen su tape. Y posiblemente yo creo que dejaríamos esto a unos 24 horas para que cubre bien y se quede bien pegada, ya que no estamos utilizando ningunos clavitos. Traten siempre de apretar estas esquinas porque si le quedan sus imperfecciones, entonces después las tenemos que arreglar. Pero eso es fácil, ya las arreglamos con un poco de masilla de madera, un chispito de lija y eso es todo. Lo último que vamos a estar haciendo es que vamos a utilizar el caulking, que vamos a poner la vuelta alrededor en la parte de adentro y también a la parte de afuera, la vuelta alrededor. Así entonces va a quedar completamente sellado y se va a hacer ver parte de la pared y no una añadidura a la pared. Aquí en esta esquina tenemos un jueguito, pero es menos de un cuarto de pulgada. Y estoy bien con eso porque es una esquina y no se ve tanto. Vuelvo y repito, eso tiene que ver con las imperfecciones de muchas de las paredes, no hay paredes perfectas. Bueno ya ha pasado las 24 horas, aquí es momento de la verdad. Voy a empezar a remover el tape. A ver... Entonces... Trabaja muy bien, está pegada, no le puse ningún clavo. Está sólido, o aquellos de ustedes que no tienen las pistolas ya sea de batería o de aire, esa es la solución entonces para ustedes. ¿Pero qué hacemos entonces con las demás paredes? Bueno, si son cuadradas sin vertanas es fácil porque va a utilizar el mismo concepto que hicimos esta pared que está aquí. En el caso que hay una opción, en el caso que hay una vertana por ejemplo, tenemos varias maneras que nosotros podemos colocar estos paneles decorativos o estos cuadros decorativos. Podríamos hacer una L al revés, o sea, podemos medir las 4 pulgadas aquí, 4 pulgadas de esta esquina a la parte de aquí de la madera y aquí también entonces bajamos. Aquí podemos medir 4 pulgadas y entonces podríamos extender este pedazo así para abajo y volver, o sea que entonces haríamos un cuadro en forma de L al revés. En el otro lado es lo mismo, entonces ahí pasaría a ser una L como tal y ya podríamos poner dos cuadros en el centro, verando todos los espacios que sean 4 pulgadas o podríamos hacer solamente un cuadro grande en el mismo centro. En el caso mío yo lo que voy a hacer es que voy a hacer, voy a tomar la medida de aquí, el espacio 4 pulgadas aquí, 4 pulgadas acá, 4 pulgadas aquí y la parte de abajo por supuesto. Y entonces voy a hacer un solo cuadro que baje aquí y en el centro voy a hacer dos cuadros a partir de esa medida y en la otra esquina entonces voy a hacer el cuadro ese también para que mache esta pared y ahí termino entonces esta pared. Sea creativo, dependiendo con que es lo que tiene que trabajar, si necesita ayuda envíeme fotos, haga sus comentarios a la parte de abajo, no se olvide de suscribirse, no se olvide de darle like y también esa campana. Hasta el próximo video, hasta pronto amigos, Joe Pérez.